Esta es la pésima imagen que muestra Chetumbala ante países centroamericanos en la comunidad de Subteniente López, dado que en esta comunidad, que es la puerta de entrada a Centroamérica, pululan baches, zanjas y suciedad en la arteria principal que conecta el puente con la comunidad, lo que hace que pocos turistas quieran llegar a esta zona. Se ve crítica la cosa porque muchos turistas vienen aquí y se ven mal. Es la entrada de la frontera de aquí de Subteniente López, Quintana Roo, caballero. Y la verdad, hace ya aproximadamente como dos meses que está esa zanja ahí y no hay movimiento de que se arregle ni nada. Aparte de eso, de que se estanca, cada vez que se llove se estanca el agua aquí y no hay que lo pongan para reparar y todo, que hay alguna manera de que se vea mejor aquí detrás de Subteniente López, Quintana Roo, que en las fronteras. Es una imagen, realmente está mal porque, ¿qué imagen se llevan de aquí de Quintana Roo? Subteniente López es una comunidad que es la primera en cruzar desde el puente internacional que divide a México con Belice. Sin embargo, pese a tener esta magnitud de importancia, ni una sola autoridad estatal y municipal ha tratado de mejorar el aspecto de este punto estratégico. Está muy mal esa cantarilla allá. Ahorita ya más o menos lo veo que está un poco medio tapado porque la otra vez vi que un carro se juega allá. Sí, lo deben de componer las autoridades porque si no, pues cada carro que pasa allá, pues se va lastimando su llano. Ya tiene como ocho días que paso por aquí, lo veo. Sí, ya tiene días y los carros... Ahorita no hay mucho tráfico, por los días que hay tráfico se quedan ahí los carros parados porque no pueden pasar. Pues que imaginen que vienen los de Centroamérica, que vienen para acá, pues qué dicen. Si están entrando a México y están viendo esa cantarilla así tan feo, pues da una mala imagen para Chetumal, o sea, para Santa Elena, ¿no? Las zanjas o llancos, falta de alcantarillas, exceso de polvo y demás son algunos problemas que día a día tienen que soportar visitantes y turistas que llegan o salen del país y que forzosamente tienen que cruzar por las calles de subteniente López. Para Notivision Canal 10, Juan Pablo Hernández.